Aleluya ¡Ese fuego! Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador A ver, ¿cuántos se han venido a gozar esta noche? No entendí muy bien, ¿cuántos han venido a gozarse esta noche? Saltando Me, 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 me gozaré Me, 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 me gozaré A ver Me, 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 me gozaré 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 Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré A ver si sabe esta canción, no sé si la sepa, pero se la voy a enseñar Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre, me gozaré, gozaré, gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre ¡Aleluya! Cuando el Señor quisiera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quisiera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre ¡Oh, oh, oh, oh! Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Yo cantaré, yo danzaré En su presencia me gozaré Y le daré toda la gloria Hasta en su tono yo me mostraré Yo cantaré, yo danzaré En su presencia me gozaré Y le daré toda la gloria Ante su trono yo me mostraré Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David cantaba Solo a ti, como la Biblia, en su presencia ¡Aleluya!